¡Ale! ¡Ale, Marito! ¡Ale! Mi amigo Juan Garrido, yo pinte ¡Vamos allá! ¡Ay! ¡Que no le peguéis al riero A ese caballo castaño No le peguéis al riero Que antes fue fuerte y ligero Y hoy no puede ir Con los años y te dio a ganar Mucho dinero ¡Vamos allá! ¡Buenos días! ¡Ale! ¡Que digo Pérez! ¡Vamos allá! ¡Ay! ¡Que no siento Pena ninguna Aunque la gente me critique No siento pena ninguna Yo soy como aquel Aida del imperial Que mientras tenga Una pluma No veré Que dejaré de Polacar ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! El agua se va pa' los ríos Y el agua se va pa' los mar Y el pobre, corazón mío, detrás del tuyo se va Ay, 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 mi chulito, pa' Ay, ay, mi chulito, pa' Ay, ay, mi chulito, pa' Ay, 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 mi chulito, pa' Te miro de arriba a bajo, te miro O de arriba a bajo y veo O que eres muy niña y el que eres Me gusta trabao y el carácter O está trabao La, 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 la O, la, 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 la Malagueña por el Marqués de Porrina. 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 El Marqués de Porrina.